En relación con el orden del día de la semana que viene, el Grupo Parlamentario Socialista va a introducir alguna modificación. En concreto, y en relación a nuestra moción sobre colisión y conflicto de intereses públicos y privados, vamos a introducir un nuevo punto dentro de esa moción, que será una condena de la actitud y comportamiento del presidente de la Diputación de Valencia, del señor Alfonso Ruz. Nosotros creemos que la situación es tan vergonzante, tan indignante, que hay que aprovechar la oportunidad de que el Congreso de los Diputados se manifieste unánimemente, esperamos, en contra de esta actitud y de este comportamiento casi pornográfico de contar fajos de billetes. En relación con este mismo tema, le haremos una pregunta al ministro de Administraciones Públicas acerca de la valoración que hace de lo que ha estado pasando en los últimos años en las diputaciones provinciales de la Comunidad Valenciana gobernadas por el Partido Popular. Recordemos, el presidente de la Diputación de Castellón en la cárcel, el que fuera presidente de la Diputación de Alicante, tuvo que cesar después de ser detenido por el caso de corrupción brugal. Y ahora el presidente de la Diputación de Valencia le han pillado contando fajos de billetes. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años en las diputaciones provinciales gobernadas por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana? Porque hay un hilo conductor de las tres diputaciones de la Comunidad Valenciana gobernadas por el Partido Popular. Se llama corrupción. Es el cordón umbilical que une a esas tres diputaciones provinciales. Un presidente en la cárcel, al otro le han pillado contando fajos de billetes y el otro tuvo que cesar por corrupción en el caso brugal. Y creemos que el ministro de Administraciones Públicas algo tiene que decir al respecto. En relación a la sentencia conocida ayer del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid sobre la relación contractual simulada y en diferido entre el señor Bárcenas y el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Socialista también preguntará a la ministra Fátima Báñez. Sabemos que el Partido Popular y el señor Bárcenas llegaron a un acuerdo. El Partido Popular compró el silencio del señor Bárcenas y ahora el Tribunal Superior de Justicia les ha pillado a los dos, al señor Bárcenas y al Partido Popular. En la sentencia se dice que se va a informar a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Inspección de Trabajo y Hacienda. Queremos saber qué medidas se van a adoptar por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y por eso le preguntaremos a la señora Báñez sobre este tema, que es uno de los coletazos del caso Gürtel. Sobre el caso Gürtel hemos tenido en las últimas horas información muy relevante respecto a la financiación ilegal del Partido Popular y respecto a la caja B. Sabemos que el día de su fundación el Partido Popular hizo dos cosas. Registró sus estatutos y abrió una caja B. Y desde entonces tiene los mismos estatutos y ha tenido abierta durante todo este tiempo la misma caja B. Desde la fundación del Partido Popular los mismos estatutos y la misma caja B. Por eso hoy hemos pedido de nuevo por octava semana consecutiva la comparecencia del presidente del Gobierno para dar cuenta de los papeles de Bárcenas, de la financiación ilegal del Partido Popular y de la caja B del Partido Popular, que existe desde su misma fundación, como sus propios estatutos. Y en relación con la comisión del Estatuto del Diputado. Hemos pedido verbalmente y a través de correo electrónico al presidente de la comisión del Estatuto del Diputado que se convoque dicha comisión. Creemos que es urgente que se convoque la comisión del Estatuto del Diputado para ver los escritos del Partido Socialista denunciando la incompatibilidad de las actividades de dos diputados del Partido Popular.